Final del día de mañana, que les recuerdo, es horario especial, una hora antes a las 7, 6, centro. Pero ahora, es momento de darles a conocer el tercer finalista de la noche. Será para Las Vegas, será para Los Ángeles, será Jenny, será Estefanía. La tercer finalista de la noche. El aplauso para Estefanía. El aplauso para Estefanía. Un situador. Ven acá Estefanía. Wow, gracias, muchísimas gracias a todos que me han apoyado desde el principio. Estás temblando. Sí, ya sé. Te dije que estaba un poco nerviosa, pero gracias por todo su apoyo. Les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a ti. Aquí tienes tu teléfono. Este Samsung Galaxy S6, cortesía de Metro.